Reciban el saludo de su servidor Dante Abag en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy estoy con esta hermosa planta miren que hermosas flores y estas hojas muy hermosas, redondas, muy decorativas es el ciclame el ciclame es una planta que aunque pareciera es una planta de exterior parece una planta de interior pero es una planta de exterior algunos le llaman planta de estación, es una planta de otoño, invierno florece muy bien hasta mediados de la primavera y después en el verano poquito se puede como secar pero quedan sus abajo del sustrato tiene lo que le llaman algunos las papas que son unos tubérculos que de ahí se puede reproducir muy bien también esta flor hace semillas, se reproduce también de semillas principalmente se siembra al comienzo de otoño es una planta de estación que si bien no le gusta la luz directa no puede estar en el sol directo tampoco le gusta el calor, por eso que no puede estar en el interior necesita la parte externa para que tenga la brisa la suavidad de las corrientes de aire para que no le dé mucho el calor no soporta mucho el calor también igual con el agua el encharcamiento de agua tampoco le gusta, los tolera con el agua siempre en las plantas de interior inclusive en las hortalizas, las aromáticas, los frutales hay que tener cuidado es preferible tener un depósito de agua para dejar el agua de un día para otro para que de esa forma se vaya perdiendo el cloro el cloro daña los microorganismos del suelo y afecta también a las plantas porque las raíces no les permite obtener muy bien los nutrientes del suelo entonces agua sin cloro de un día para otro y sin echarle a las flores, a los tallos ni a las hojas al sustrato en tiempo de primavera puede ser un día así, un día no poca agua y en otoño y invierno unas dos veces a la semana si queremos que rebrote nuevamente en otra estación hay que mantener el sustrato húmedo para que de ahí nuevamente pueda volver a brotar cuando lo compremos el ciclame ya sea de un vivero o una tienda especializada veamos que las hojas estén sanas que no estén comidas, que no estén con blanco abajo que no tengan hongos que la planta esté sana, que su flor esté sana y que también es importante tenga estos botoncitos flores sin abrir miren acá tiene más botones que flores abiertas tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho flores por abrir de esta manera nos vamos a garantizar de tener una flor por varias semanas en nuestras casas, en nuestros hogares yo sé que a veces nos gusta comprar las plantas con flores totalmente abiertas y a veces ya no sabemos cuánto tiempo tienen así y cuánto tiempo nos va a durar esas flores así que siempre la recomendación compremos con unos capullos la mayoría de capullos sin abrir y de nuevo reitero que estén las plantas sanas el abonado una vez al mes este ciclame puede estar en una jardinera larga rectangular con otros ciclames hay diversos colores los ciclames no solamente este color hay blancos, hay otras tonalidades puede estar ahí y se le abona una vez al mes principalmente humus el humus, un puñado de humus suficiente no es recomendable las podas pero si hay alguna hojita que está marchita y que se puede retirar fácilmente con la mano si tenemos algún problema de las hojitas pero es una planta que no se suele podar el tamaño del ciclame es así más o menos aquí tendrá unos 20 centímetros 20 a 15 centímetros no crece mucho es una planta pequeña por lo mismo que puede estar agrupada con otras flores, con otras plantas si usted quiere saber más sobre los temas de agricultura urbana cómo hacer los abonos orgánicos insecticidas orgánicos calendario de siembra los árboles y arbustos adecuados para nuestra ciudad le sugerimos el libro Agricultura Urbana desde los Hogares escrito por Elvira Espinosa Arias y su servidor Dante Avalo estamos ofertando en formato PDF formato digital a 5 soles en el Perú 2 dólares a los amigos en el extranjero en la descripción del video está nuestra cuenta en el Banco Continental y en el Banco de Crédito en el Perú la opción Yape con el número de celular también le sugerimos suscribirse a nuestro canal de YouTube como Dante Ricardo Abax Zapata para seguir compartiendo más videos como este en nuestra página en Facebook como Viveros Sin Fronteras y si usted es de Lima y de Lima Sur lo invitamos a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores en el sector 3 Grupo 11 Manzana del Lote 1 de Villa El Salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir compartiendo más temas sobre nuestras amigas las plantas y no las plantas en la zona de la zona y la zona